Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bien amigos en este vídeo les traigo las misiones de kit laroi y por acá tenemos la misión que dice completa la experiencia así que pues vamos a ver cómo se puede realizar esta misión y por acá nos cambiamos en el modo de juego buscamos donde dice sueños salvajes de kit laroi por acá en el apartado donde dice por epic pues lo estaríamos encontrando ya estando por acá pues por aquí esperamos aquí unos cuantos segundos hacemos o usamos cualquier gesto aquí no tenemos que hacer absolutamente nada esperamos por acá para que se nos pueda completar esta misión después que ya haya pasado un poco de tiempo pues esto sería todo misión pues acá 100% completada no tenemos que hacer nada por acá usamos cualquier gesto o simplemente tenemos que esperar para que se nos complete esta misión y bien amigos esto sería todo espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así ya sabes te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo regálame tu like y de activa la campanita de notificación nos estamos viendo en otro vídeo adiós